Muy buenas a todos chicos y bueno, este es un vídeo para dar ánimo, apoyo desde España a Chile. A todos los chilenos, me habéis escrito muchísima gente desde Chile pidiéndome que dé mi opinión sobre lo que está pasando en ese país, sobre la situación y sinceramente no tengo una opinión como tal porque me he informado, he estado viendo las noticias y todo lo que está pasando en Chile y tampoco puedo dar una opinión porque no lo estoy viviendo de cerca y eso creo que para poder tener una opinión objetiva, lo mejor es vivirlo de cerca. Lo que sí sé es lo que está pasando y es que están oprimiendo al pueblo, están subiendo los precios una barbaridad y la gente se ha cansado, el pueblo de Chile se ha cansado y lo último fue la subida del transporte público donde la gente ya salió a la calle y empezó pues una guerra acampal, es una guerra. Ahora mismo el país de Chile está metida en una guerra, está muriendo gente, que no es ninguna broma, está muriendo gente y es un caos. Simplemente tenéis que buscar vídeos en internet donde se ve perfectamente todo. Cómo cargan contra la gente como si fuesen eso, no sé, de verdad es lamentable, ¿no? Lamentable, encima han puesto toque de queda, que también, si no me equivoco, también lo tenía en Ecuador, Venezuela, son países también que lo están pasando muy mal y por supuesto yo tengo mucho público latino, tengo mucha gente de Ecuador, de Venezuela, de Chile, por lo cual qué mínimo que hacer este vídeo, ¿no? Qué mínimo que hacer este mini vídeo, simplemente para decir que estamos con vosotros, simplemente para decir que desde aquí, desde este canal, estamos en vuestra pelea, estamos en vuestra batalla, estamos en vuestra lucha. Esperemos que todo mejore, esperemos que todo se solucione, esperemos que de verdad Chile sea gobernada por alguien capaz, alguien que de verdad valore al pueblo y no todo se rija por dinero y por poder. Que bueno, eso sinceramente es en todos los países lo mismo. En España también estamos sufriendo una situación muy mala, políticamente yo pienso que es la peor situación que hay en este país, es una vergüenza, pero por lo menos no está pasando todo esto que está pasando en aquellos países que... Es muy triste, ¿eh? Es muy triste que en el año 2019, casi en el 2020, estemos viviendo esta clase de cosas. Es surrealista. Y es una pena, es una tristeza enorme. Y yo, sinceramente, no tengo ni voz ni voto, pero bueno, por lo menos en este humilde canal, quiero daros mi apoyo sincero, mis fuerzas, mi ánimo, y que, bueno, hay que aguantar. Hay que aguantar, tenéis que ser positivos dentro de todo este caos, todo de esta... Pues guerra, porque es una guerra. Pues tenéis que ser positivos y tener la esperanza de que todo vuelva a ser como antes o incluso mucho mejor y que todo se solucione y que por fin Chile, y repito, Ecuador, esos países que están en una situación límite, sean por fin un país donde se pueda ser feliz, se pueda vivir con normalidad, la gente tenga derechos. Los mínimos derechos, como humanos, como personas, que hoy en día no tienen ni derechos. Es lamentable. De verdad, es que no hay palabras para definir lo que están viviendo esos países. Y como digo, qué mínimo, que después de todo el apoyo que me dais, likes, comentarios de todos esos países, pues desde aquí, desde un rinconcito, desde una habitación de España, tengáis mi apoyo. Tengáis estas palabras, simplemente para eso, que no estáis solos, que estoy con vosotros y esperemos que todo se solucione porque es una pena todo lo que está sucediendo. Y ya a nivel global. Pienso que los políticos últimamente miran muy poco para el pueblo. Miran para el bolsillo. Ya está. Simplemente quieren llenarse el bolsillo y al pueblo, pues, que le den, ¿no? En fin, qué pena. Qué pena. Espero seguir haciendo vídeos todos los días, intentar que estéis un poco entretenidos, intentar que durante unos minutos, pues bueno, salgáis de todo eso y intentar sacaros una sonrisa de vez en cuando. Aunque este canal no sea de humor, pues bueno, intentar que por lo menos os aisléis de todo eso un poco, que es lo mínimo que puedo hacer y es mi trabajo, ¿no? Así que lo he dicho, muchísimo ánimo. Tenía que hacer este vídeo, tenía que mandaros fuerzas. Y lo he dicho. Un saludo.